En este computador. Ok, listo. Por aquí le habla Ada Limas, desde la ciudad de Orlando, la Florida. Soy parte del equipo Los Patrones de Internet y voy a estar compartiendo contigo hoy cómo tú puedes iniciar en este mega, mega negocio que nosotros hacemos desde casa y por Internet, el cual te puede permitir vivir ese estilo de vida Internet, ¿ok? Entonces, hoy hay una oferta, pero mira, espectacular, que no la puedes dejar pasar. Como estoy grabando esto, voy a hacer la aclaración para las personas que van a ver la repetición, que lo van a ver grabado, pues les dejo saber que esta oferta expira hoy lunes 4 de marzo a las 8 de la noche, hora México, ¿ok? Así que, como está grabado, si la persona, si estás mirando este video, luego de esa fecha, pues la oferta que yo voy a hacer aquí no aplica, solamente aplica para las personas que están aquí presentes, ¿ok? O que vean el video antes de las 8 de la noche, hora México. Entonces, dicho eso, voy a comenzar a compartir la pantalla. Déjame cerrar el WhatsApp para que no me entren aquí notificaciones, porque ya yo envié recordatorio. Así que, si no se pudieron contar, déjame yo cerrar esto por acá, para que no me interrumpa. Cerrar este... Ay, señores, espérate que se me perdió ahora aquí. Ok, listo. ¿Y ahora dónde tengo yo el video? Ok, ahora sí. Ahora sí estoy aquí. Entonces, voy a compartir share. Compartir la pantalla. Déjame buscar lo que quiero compartirle. Ok, y aquí estoy. Déjame quitar mi video. Stop video. Este es el actual. Ok, listo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ven mi pantalla por ahí. Escríbanme en el chat si la veo, si ven la pantalla. Ok, please, ayúdenme ahí con eso. Todo bien. Gracias. Si se ve. Ok, fuimos. Ok. Bueno, bienvenido a los que se siguen conectando. Entonces, voy a comenzar. Pues hoy vas a descubrir, descubrirás cómo crear múltiples fuentes de ingreso y vivir un estilo de vida libre de jefe y libre de horario. A mí me encanta esa flexibilidad que te dan los negocios por internet. Me encanta poder yo administrar mi tiempo y poner mis propios horarios. Entonces, eso es algo que tú también puedes hacer si es que a ti te gustaría hacerlo, ¿verdad? Yo te voy a compartir aquí cómo nosotros lo estamos haciendo dentro del equipo, los patrones de internet y cómo tú también lo puedes hacer. Ese estilo de vida internet, pues, me fascina. Descubrirá también la forma más práctica para comenzar a generar ingreso desde tu celular. Hasta hace dos años yo no sabía que esto era posible, generar ingreso desde el celular. Hoy día, pues, lo estoy viviendo. Es una realidad. Puedes generar ingreso desde tu celular a través de ciertas aplicaciones que yo te voy a compartir y haciendo lo que nosotros hacemos. Y también te mostraré cómo miles de personas estamos haciendo para poder vivir 100% de internet en libertad total, disfrutando de lo que más nos gusta hacer. Esto no quiere decir que tú tienes que dejar de hacer lo que tú estás haciendo hoy día. No quiere decir que tienes que ir corriendo a renunciar a tu empleo. No quiere decir que tienes que dejar algún negocio que ya tú estés desarrollando. Esto es para las personas que en su momento quisieran vivir a tiempo completo de internet. Esta servidora, Adalimas, desde el 2013, me dedico a lo que son los negocios por internet y el network marketing. Y desde ese tiempo, pues, vivo completamente de mis ingresos por internet porque así yo lo determiné, porque así yo lo quería. Pero no quiere decir que tú tengas que hacerlo también. Tú puedes hacer cualquier otro negocio, otra actividad que tú tengas de generar ingresos y puedes hacer también lo que yo te voy a compartir aquí. Además, si te quedas hasta el final de la presentación, vas a ver la forma en que te puedes llevar casi 3,000 dólares o más. Yo creo que son más de 3,000 dólares en bonos para comenzar a construir tu libertad financiera a cambio de una inversión ridícula. Hoy sí que tú vas a hacer una inversión mega ridícula para tú ser parte de este equipo. Y ya verás que tengo la razón cuando te comparta cuánto tú tienes que invertir para recibir casi o más de 3,000 dólares en bonos. Bueno, lo primero es que vamos a hablar un poquito de lo que es el cuadrante del flujo del dinero para que tú te ubiques y tú sepas en qué posición tú estás hoy día. Como te dije al inicio, esto no se trata de fiscalizar a nadie ni decirte que tienes que mover de un lado a otro. Pero esa es una decisión que tomas tú completamente y es tu decisión y por lo cual se te respeta. Entonces, yo solamente te voy a dar aquí alternativas por si tú quieres moverte del cuadrante de ser empleado, el cuadrante de autoempleado. Si te quieres mover al lado derecho del cuadrante, pues entonces ya es tu decisión. Yo te voy a decir aquí cómo lo puedes hacer. En el lado izquierdo, Robert Kiyosaki expresa en su libro El cuadrante del flujo del dinero. Él dice que en el lado izquierdo del cuadrante, él divide esto en cuatro partes y dice que en el lado izquierdo está representado por el 95% de la población mundial y el lado derecho solamente está el 5% de la población mundial. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? ¿Y quiénes están en el lado izquierdo y quiénes están en el lado derecho? En el lado izquierdo están los que son los empleados y los autoempleados. Vamos a definir cada uno para que entiendas y te puedas ubicar donde tú estás. O sea, un empleado es una persona que intercambia tiempo y esfuerzo por dinero. Y es un ejemplo muy sencillo. Te puedo poner mi propio ejemplo. Yo fui empleada por 17 años. ¿Por qué? Porque eso es lo que vi en mi casa. Mi papá era empleado. Mi mamá, pues, no era empleada, pero ya comenzó a ser empleada cuando yo tenía 12 años. Mi mamá comenzó a trabajar. Ella era enfermera de profesión. Y entonces, pues, ya también se convirtió en empleada. Y yo vi que mi mamá trabajaba hasta doble turno en enfermería para ganar un poco más de dinero. O sea, intercambiaba tiempo por dinero. Ese fue el patrón que vi en casa. Y es el patrón que yo repliqué. Yo estudié en la universidad. Estudié de maestría. Pensé que mientras más estudiaba, pues, me podía buscar un mejor empleo y generar más ingresos, cosa que no fue así. Y entonces, aprendí cómo ser una buena empleada. Estudié y fui una empleada. Entonces, intercambiaba yo también mi tiempo. Y mi esfuerzo por dinero, por un poquito de dinero, porque si fuera por mucho dinero, valdría la pena. Pero era por muy poco dinero. Yo vivo aquí en Estados Unidos. Y yo trabajaba horas extra para, porque en ese tiempo pagaban al doble, doble de hora de lo que sea. Si una hora te pagan 10 dólares, si trabajabas horas extra, esa hora extra te la pagaban 20 dólares al doble. Entonces, por generar un poquito más de dinero, sacrificaba mucho tiempo. Y muchas cosas que a lo mejor yo quería hacer, pero en ese momento yo entendía que era lo correcto y que estaba bien. Y no pasa nada. Porque en ese momento, pues, era lo que yo sabía hacer y lo que yo creía que estaba haciendo bien. Entonces, en el lado izquierdo están los empleados y el 60% de la población mundial es empleado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseñan desde pequeño, lo que vemos. Y así hemos crecido. A menos que tú vengas de una familia que es empresaria, dueña de negocio, pues ya tú creces con otra mentalidad, otro tipo de mentalidad. Entonces, ya comienzas a crecer con esa mentalidad empresaria. Pero si no, pues, el 60%, según estadística del mundo, 60% de la población es empleado. Y regularmente el empleado nunca tiene tiempo de nada, nunca controla su tiempo, nunca controla sus vacaciones ni sus días de enfermedad ni sus ingresos. Porque todo está determinado por otra persona. Incluso cuando yo trabajaba, como yo trabajaba en ventas en el mercado hipotecario en Puerto Rico, los fines de mes y fines de año, eso era algo como ni imaginarte que tú podías coger un día de vacaciones ni un día libre. Porque era cierre de año, cierre de mes, entonces imagínate. Y, pues, uno siempre los fines de año que quiere estar con la familia, por las navidades y demás, pero, pues, no podía hacerlo. Entonces, siempre fui esclava del trabajo. Bueno, agradezco mucho a que tuve ese empleo porque gracias a Dios y a ese empleo pude yo lograr algunas cosas que yo quería, pero llegó un momento que ya yo no quería más, que quería crecer y quería algo más grande. Y, pues, tuve que tomar la determinación de no volver a emplearme. Luego de 17 años de ser empleada, me despidieron del empleo. Yo tenía tres hijas menores. Y ahí, aún así, con ese cuadro familiar, con un esposo que no me podía mantener del todo, con tres hijas menores, tomé la determinación de no volver a emplearme. Es una determinación que tomé yo. Tomé la determinación de emprender y de hacerlo por internet porque quería tiempo para mis hijas, quería tiempo libre para mí, quería poder yo controlar y administrar mi tiempo y mis ingresos. En el lado izquierdo también está el autoempleado. Un autoempleado es una persona que también intercambia su tiempo por dinero y es una persona que también carece de tiempo porque el autoempleado se convierte también en un esclavo de su propio negocio porque es una persona que tiene un pequeño negocio y él tiene que hacer todo en su negocio. A lo mejor también son profesionales que ofrecen un servicio, ya sea un dentista, un médico, un abogado. O sea, que un autoempleado es una persona que se convierte en un empleado de su propio negocio y de su propia profesión porque si la persona no está presente para que se ofrezca el servicio, pues él no genera ingresos. Entonces, eso es un autoempleado y ahí está el 35% de la población mundial. Ahora bien, no está ni mal ni bien que la persona esté en el lado izquierdo. Siempre y cuando la persona sea feliz y entienda que quiere seguir ahí y que eso es lo máximo que puede lograr, lo que se merece, porque esto es a decisión de cada quien. O sea, entonces, si tú te sientes bien siendo empleado y no quieres hacer más nada, pero si tú estás aquí hoy, yo sé que está buscando algo más que ser empleado. Quiere moverte de ese cuadrante. Entonces, en el lado derecho del cuadrante, Kiyosaki expresa que está el 5% de las personas y el 5% de la persona se divide en el 4% que es dueño de negocio y el 1% que es inversionista. Un dueño de negocio es una persona que tiene un sistema que le genera dinero. O sea, es una persona que no requiere de estar presente para que su negocio funcione. Como son, por ejemplo, los dueños de hoteles, la cadena de hoteles, cadena de restaurante, cadena de restaurante de comida rápida. Por ejemplo, el dueño de Amazon, eso es un modelo de negocio que él es un dueño de negocio. No requiere que Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, no requiere que él esté ahí presente para despachar un libro cuando tú compras un libro a través de Amazon. Tú puedes comprar lo que sea a través de Amazon, cualquier artículo, lo que sea, y el dueño no tiene que despacharte ese libro. No requiere que él esté ahí presente para él estar generando miles y miles de dólares cada minuto a través de Amazon. Porque eso es un modelo de negocio que tiene un sistema que trabaja para él, tiene un sistema que le permite generar dinero aún y él no esté ahí, no importa donde él esté, si él está durmiendo, si él está de vacaciones, donde él esté. Ahora bien, a lo mejor tú dices, muy difícil crear un modelo de negocio de esa magnitud o de ese tipo, porque yo no tengo, a lo mejor le dicen, yo no tengo los medios, recursos ni nada, pero existe un modelo de negocio muy similar que es el del network marketing, redes de mercadeo, que te permite también a ti poder generar ingresos a través de un sistema donde todo el esfuerzo no depende de ti. Y eso es parte de lo que te voy a presentar. Yo te voy a presentar aquí dos opciones para que tú puedas generar ingresos desde casa. No necesariamente tú tienes que hacer las dos opciones, tú puedes escoger una u otra o las dos, lo que a ti te convenga o lo que tú quieras. Hay personas que no le gustan las redes de mercadeo, pues mira, no hagas redes de mercadeo. Para eso tengo otra opción para ti, que es la de ser inversionista, donde solamente el 1% de la población mundial es inversionista. ¿Por qué? Porque bueno, antes había mucho paradigma sobre lo que son las inversiones. Muchas personas pensaban que requerían de mucho dinero, de alta suma de dinero para comenzar en una cuenta de inversiones. Un inversionista es una persona que tiene su dinero trabajando para él mismo. Es una persona que utiliza un tipo de mecanismo donde puede poner su dinero y ese dinero se va a multiplicar y va a trabajar para él, aún él no esté ahí. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo diseñado que hace que ese dinero trabaje para ti. Entonces, eso yo te lo voy a presentar. ¿Cómo tú puedes hacer que el dinero trabaje para ti? A lo mejor tú tienes un negocio, tienes un empleo, tienes otras actividades y tú dices, bueno, quiero hacer esta opción de las inversiones, pero yo no puedo estar frente a la computadora 24-7. Perfecto, tengo una opción para ti. A lo mejor dice, no tengo dinero para abrir una cuenta de inversiones. Pues mira, te digo que hoy día tú puedes iniciar en una cuenta de inversiones incluso sin dinero tuyo propio, sin sacar dinero de tu bolsillo. Puedes iniciar una cuenta de inversiones y eso te lo voy a presentar ya mismo, en breve. También, dice, ay, eso es bien difícil hacer inversiones y entender el mercado. Créeme, que hoy día hay software, herramientas que te ayudan a ti, te facilitan la manera de tú estudiar el mercado y entrar al mercado a poner inversiones sin tú tener experiencia previa y sin tú ser un experto en inversiones. Y estoy hablando de inversiones en el mercado financiero más grande que existe, que es el mercado de las divisas, es el mercado de las monedas, es el mercado del dinero, de cómo tú comprar y vender la moneda de un país versus de otro país y tú generar una ganancia de esa venta o de esa compra. ¿Ok? Y de eso voy a estar hablando contigo y te lo voy a explicar. Así que, antes de pasar a la próxima slide o lámina, quiero que te quede claro, son dos opciones o dos alternativas para generar ingresos desde casa, por internet, desde tu celular, desde cualquier parte del mundo, desde donde quiera que tú estés, sin necesidad de tener experiencia previa, con una mínima inversión de capital, puedes comenzar la cuenta de inversiones sin dinero, pero obviamente para la educación tienes que pagar tu inscripción en la academia, que te voy a presentar ahora, y haciendo network marketing o inversiones. No necesariamente tienes que hacer ambas, puedes escoger una u otra. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir más adelante y conocer un poco más de esto. Te dije que estamos en el mundo de las divisas, estamos en el mundo de las monedas. Más de 120 países participan de este mercado de divisas. ¿Ok? Todo esto se hace digital, todo se hace online, todo se hace a través de aplicaciones móviles, todo se hace a través de software, accediendo a través de internet. No sé si conoces sobre la bolsa de valores de Wall Street, de New York, donde se cotizan diferentes empresas, cotizan acciones de diferentes empresas como Coca-Cola, McDonald's y todas las empresas grandes. Entonces, aquí es lo mismo, pero esta es la bolsa, pero solamente de divisas. ¿Y qué es una divisa? Pues dinero, es moneda. La divisa es la moneda de tu país. Por ejemplo, mi divisa, que yo estoy en Estados Unidos, es el dólar estadounidense. Tu divisa, si tú estás en Colombia, es el peso colombiano. La divisa del que está en México es el peso mexicano. La divisa de quien vive en Europa es el euro. Entonces, esa es tu divisa, la moneda local de tu país. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es esto de este mercado de divisas? Que a lo mejor tú no lo habías escuchado antes. Pues mira, cuando tú viajas de un país a otro, por ejemplo, tú viajas de Colombia a Estados Unidos, tú llevas tu peso colombiano. Cuando tú llegas a Estados Unidos, tú tienes que cambiar, intercambiar esos pesos colombianos por dólares estadounidenses, porque en Estados Unidos no puede comprar con ese peso colombiano. Entonces, necesita hacer un intercambio de divisas, intercambiar ese dinero por dólares estadounidenses. Cuando tú realizas ese intercambio, ya tú estás participando de lo que es el mercado de las divisas o de las monedas. Entonces, ese mercado también se llama Forex. Está participando ya de ese mundo, ese mercado, aunque no lo sepas. Pero las personas que están analizando el mercado, de cuándo el dólar sube, cuándo el dólar baja, pues sí saben lo que está ocurriendo en el mercado. Estas personas están pendientes para cuando sube el dólar, ellos poder comprar y generar ganancia. Para cuando baja el dólar, ellos poder vender y generar ganancia. Eso es lo que tú vas a aprender a hacer aquí. Pero tú no requieres al inicio de que tú sepas cómo hacerlo porque vas a utilizar unos software que te van a decir a ti cuándo entrar al mercado y comprar X divisa o vender X divisa. ¿Ok? Aquí lo importante es que tengas una mente abierta, que venga dispuesto o dispuesta a aprender, que no cierres tu mente, que diga, esto yo lo voy a aprender. Si hay mucha gente que ya lo están haciendo, yo también puedo. Si hay otras personas que lo hacen, ¿por qué yo no puedo? Hay personas, aquí hay niños hasta de 16 años generando dinero en el intercambio de divisas. Entonces, como también hay personas de 70 años haciéndolo, o sea que aquí no hay límite. El único límite lo pone cada persona en su mente. ¿Ok? Este mercado de la divisa es el mercado financiero más grande que existe en el mundo. No me creas a mí. Tú lo puedes investigar en Google, haz tus propias investigaciones, investiga el origen de Forex, cuántos años lleva, si es el mercado más grande o no. Y este mercado mueve 5.3 trillones de dólares diarios. Trabaja 24 horas al día 5 días a la semana, de viernes a domingo. O sea, el mercado cierra el viernes a las 5 de la tarde y el mercado vuelve a abrir el domingo a las 5 de la tarde y sigue corrido hasta el viernes. Lo cual te da a ti la oportunidad de tú poder hacer operaciones en el mercado en cualquier hora del día que tú esté disponible. Porque el mercado trabaja 24 horas. Y regularmente tú vas a entrar al mercado en una hora específica y tú no vas a estar 24 horas pegado a la computadora ni el celular. Y las operaciones tú las puedes hacer incluso en 5, en un minuto tú pones una operación. Nosotros como parte del equipo lo que estamos haciendo también es que tenemos un grupo aparte donde le compartimos a cada uno de ustedes las señales o las entradas al mercado para que solamente tengas que copiar y pegar y listo. Mientras se siguen capacitando para aprender cómo hacerlo. También estamos en el mercado de las criptomonedas. A lo mejor has escuchado la criptomoneda más famosa que es el Bitcoin hay muchas más es el Ethereum hay muchas. Pues nosotros estamos en ese mercado de las criptomonedas y del Forex. ¿Ok? Bueno, seguimos. Bueno, vamos a conocer un poquito el equipo corporativo detrás de de esta empresa de esta academia que te voy a presentar que se llama eMarketsLife es importante conocer un poquito de ese equipo corporativo y las personas que están detrás de todo esto que han creado todo esto ¿verdad? Este monstruo esta compañía pues en el centro puedes ver a Christopher Terry y a Isis de la Torre ambos son esposos ellos son expertos en lo que es finanza ellos trabajaron para corporaciones para empresas corporativas por más de 25 años ellos tienen amplia experiencia en lo que es el mercado financiero incluso ellos han generado hasta sobre más de un millón de dólares por día en operaciones ganadoras en el mercado de Forex lo cual te da un indicador de que son personas que saben lo que están haciendo a la derecha está Jason Brown que es el vicepresidente de operaciones quien es uno de los top también dentro de las redes de mercadeo y también en el Forex él genera sobre medio millón de dólares mensuales aquí en la empresa y a la izquierda está Ivan Tapia y Alex Morton Alex vicepresidente ejecutivo es el millennial mejor pagado a nivel mundial del mercado latino o sea no sé de Estados Unidos pero en el mercado latino Alex Morton e Ivan Tapia están dentro de los top 10 de lo mejor pagado lo puedes investigar en la revista o en el website Business for Home ahí tú los encuentras a ellos están dentro de los primeros 10 y también la empresa y Marques Life está dentro de las primeras 10 entonces vas a estar recibiendo capacitación de la mano de personas que son experimentadas con altísimos resultados bueno ahora bien ¿cuál es nuestra misión? nosotros tenemos una misión muy clara y es educar a muchas personas y familias empoderar y enriquecer a un millón de clientes primero comenzamos por la educación porque es importante la mayoría de las personas no quiere educarse la gente no quiere pagar el precio de la educación hay que educarse hay que invertir tiempo y dinero en tu educación tú tienes que ver que tu primera inversión que tú vas a hacer es en ti o sea esa es la primera inversión que tú tienes que hacer es en ti en educarte en obtener el conocimiento correcto de las personas correctas para tú llegar a ser lo que tú quieres ser entonces eso es el primer punto te tienes que educar sí o sí entonces te vas a empoderar porque trabajamos también lo que es el desarrollo interno las creencias cambio de mentalidad desarrollo personal porque pues regularmente las personas venimos de ser empleados sabemos cómo ser empleados tenemos una mentalidad de empleados muy pocos llegamos con una mentalidad de empresario a desarrollar nuestro primer negocio porque si nunca lo hemos hecho pues no sabemos cómo hacer negocio así que tenemos que trabajar mucho con el desarrollo personal y el empoderamiento propio y enriquecer a un millón de clientes a mientras más personas podamos ayudar mucho mejor queremos más familias libres queremos más familias disfrutando de tiempo de calidad con sus hijos con su familia disfrutando en pareja queremos de más familias con esa calidad de tiempo para sus hijos y que tengan libertad financiera y económica también entonces este ¿cómo lo vamos a hacer? muy sencillo tenemos a tu servicio tenemos a tu disposición servicios que te van a ayudar a ti a lograr esto primero me voy a enfocar en la educación en Forex luego voy a pasar a la educación en Mercade o en Red primero me voy a quedar en Forex ¿cómo lo vamos a hacer? te vas a educar en Forex eso es lo primero primero vas a tener acceso a la academia ese es el primer servicio Academia IML tiene sobre 100 videos educativos tú vas a acceder a través de un usuario y una contraseña en este módulo todas las clases ya están grabadas en Academia IML o sea están disponibles en diferentes idiomas y son dos academias hay una academia para Forex que es el intercambio de monedas o de divisas y hay otra academia para criptomonedas tú escogen cuál de las dos comenzar entonces esos cursos ya están grabados para que tú comiences a capacitar desde la historia vas a conocer desde la historia de Forex toda la terminología que se usa cuáles son los fundamentos vas a aprender aquí cómo analizar el mercado a entender el mercado cómo se opera el mercado lo vas a entender vas a conocer un poco de esto déjame voy a ver para compartirte aquí para que veas un poquito de cómo se ve el mercado en tiempo real déjame irme a TradingView esta plataforma TradingView este tú puedes también este como te digo tú puedes abrir tu usuario aquí digo tu perfil esto es gratis pero es para que tú veas cómo se ve el mercado mira siempre te dije que el mercado se opera en pares de divisas si ve a tu derecha aquí dice euro usd esto es una operación del euro de la moneda euro versus el usd que es el dólar estadounidense entonces tú puedes abrir tu perfil es gratis yo me voy aquí donde dice gráfico para que tú veas cómo se ve el mercado en tiempo real esto es en tiempo real esto está sucediendo ahora mismo por ejemplo aquí yo puse usd aquí a la izquierda dice usd jpy o sea el dólar estadounidense versus el yen japonés entonces vamos a ver cómo se ve en cómo se ve el mercado cada cinco minutos cómo se ve el mercado cada quince minutos ese gráfico digo no te asuste esto después tú lo vas a entender por ejemplo todos estos palitos rojos se llaman velas japonesas y los azules también pero los rojos significa que el que ese el usd en este momento ha mantenido una baja o sea cada quince minutos cada palito de estos representa cómo se ha comportado esa moneda o esa divisa en un promedio de quince minutos cada palito de estos representa el movimiento de ese par de divisa en quince minutos entonces aquí veo que tengo usd que es el la primera moneda que termina la operación el usd y veo que está a la baja está bajando todos los palitos rojos indica que el usd está bajando el dólar está bajando los azules indica que está subiendo nuevamente está un poquito aquí subiendo retrocediendo pero lo más probable que va a seguir bajando tú vas a aprender a analizar esto el mercado puedes ver el movimiento del mercado cada un minuto cada un minuto puedes ver cómo se va moviendo aquí a tu derecha viste que dice treinta y tres segundos treinta y dos segundos y esto es en tiempo real cada vela de estas representa ahora un minuto entonces aquí va veintidrés segundos veintidós hasta que cambie vamos a ver en el próximo minuto cómo va a estar el mercado entonces esto tú vas a aprender tú vas a aprender a analizar el mercado y a entenderlo no es nada complicado créeme si te apegas a las clases y lo sigues pues súper sencillo puedes tú mismo abrir un perfil en tradingview.com para que veas cómo el mercado se mueve una cosa bien importante un dato bien importante que te quiero compartir es que tradingview no tiene nada que ver con nuestra academia esto es la plataforma de trading y si tú buscas en tradingview los top dentro de tradingview los top traders dentro de tradingview todos son de la academia de eMarketsLive aquí tenemos el master tenemos a Teo tenemos a Javier Palacio que ahora mismo está siguiendo un curso espectacular con Javier Palacio que acaba de comenzar ese curso está excelente desde principiante hasta lo avanzado te lleva todos los traders que están aquí vamos a buscar de todos los tiempos los traders número uno de todos los tiempos de esta plataforma traders son las personas expertas en inversiones en el mercado de divisas y tú vienes acá y tú buscas los top de todos los tiempos y todas estas personas que están aquí son instructores de nuestra academia o sea que tú vas a aprender de gente que está posicionado en número uno en lo que hacen o sea todos ellos son traders de nuestra academia y van a ser tus instructores directo ok bueno entonces me regreso a la presentación para que no te me pierda estaba yo presentándote el primer servicio al cual tú vas a tener acceso que es la academia IML ahora lo próximo a lo cual tú vas a tener acceso es ahí marques live tv aquí las clases son en vivo tiene como prerequisito que hayas visto el curso grabado en la academia los 100 videos digo no tiene que haber visto los 100 videos de la academia pero por lo menos los primeros cuatro módulos tiene que haberlo visto para que entiendas lo que se hace aquí en las clases en vivo cuando tú vienes aquí a las clases en vivo vas a recibir clases de los traders que te mencioné que son los número uno en la plataforma de trading view y ellos te van a dar clases en vivo hay un calendario de capacitación hay 10 clases en vivo todos los días en diferente horario tú vas a escoger el horario que se ajuste a ti que tú te puedas conectar en vivo el día que no te puedas conectar pues entonces te tocará ver la grabación todo va a quedar grabado tenemos va a tener un usuario y contraseña para entrar a la plataforma y ver la clase grabada que no te puedas conectar en vivo entonces en esta clase en vivo lo que se hace es que se te lleva al mercado a la práctica que tú ahora vas a poner en práctica todo lo que aprendiste en los cursos grabados entonces aquí lo vamos a poner en acción adicional los traders van a operar contigo en el mercado y ellos te van a dar operaciones para que en vivo tú la pongas en el mercado para ser un trader para ser un instructor trader de la academia tiene que por lo menos generar sobre 10 mil dólares mensuales de manera consistente por los últimos seis meses o sea que esas personas que te van a dar clase de trading son personas que midieran sobre 12 mil dólares mensuales de manera consistente o sea que saben lo que están haciendo y de ellos es que nosotros aprendemos entonces operamos en vivo en el mercado con ellos a través de este sistema que se llama IMLTV que son clases en vivo lo tercero que va a tener a tu disposición te dije que hay software que hoy día te ayudan a entender el mercado este software se encarga este software se llama escáner armónico y ese software lo que hace es que te va a enviar recomendaciones para entrar al mercado por ejemplo ese software va a escanear el mercado ya yo te mostré cómo se ve el mercado en tiempo real ese software lo que hace es que va a ir al mercado por ejemplo y va a entrar aquí a trading view vamos a los gráficos y ese software va a analizar cómo están todos los pares de divisa y todos los que le encuentren por ejemplo aquí déjame quitar esto de acá aquí a la derecha tengo unos pares de divisa que son los más que yo trabajo yo lo tengo ya aquí como favorito pero el software lo que hace es que analiza los pares de divisa todo el mercado ¿verdad? y él encuentra que el euro usd él encontró que el usd jpy que el usd neuzalandés que el usd cap canadiense que el euro versus el yen japonés que la libre esterlina versus el dólar o sea él encontró que todos estos pares de moneda o pares de divisa están buenos para entrar al mercado a operar entonces ¿qué va a hacer? él te va a enviar una notificación a través de ese software tú vas a entrar con tu usuario y contraseña y el software escáner armónico te va a decir vete al mercado y compra euro y vende dólar a tal precio compra libre esterlina y vende a tal precio compra yen japonés y vende el otro a tal precio y tú simplemente vas a seguir las instrucciones que te da el software también hay instructores para enseñarte a usar esta herramienta de escáner armónico y todos en el equipo usamos el escáner armónico así que todos en el equipo te vamos a poder ayudar a usar esta herramienta hay diferentes estrategias para usar esa herramienta entonces tú la vas a conocer toda si tú vas a escoger la que más te convenga te recomendamos siempre que por lo menos una semana pruebe cada estrategia para que use la herramienta no sé si tú determinas con cuál estrategia te queda ese software si por ejemplo el software tiene un 80% de precisión si el software en el día te envió 10 entradas o 10 posibles entradas al mercado y tú la pusiste las 10 asegurado o asegurado 8 van a ser ganadoras 8 van a ser ganadoras si seguiste las pautas como se te indicó si sigues las reglas como te recomendamos o sea que no hay manera de que puedas perder de que puedas perder todo tu capital porque de 8 si pierdes 2 no importa ganaste 8 si de 10 pierdes 2 ganaste 8 como quieras estás en ganancia ok ahora bien este otro software también que te da entradas al mercado pero este es para operaciones cortas el escáner armónico te da operaciones cortas y largas que son operaciones largas que pueden durar una hora cuatro horas y hasta más de un día para cerrar la operación el web analyzer o analizador web este las operaciones son cortitas solamente operaciones de 5 minutos o de 15 minutos en 5 o en 15 minutos se va a cerrar la operación y tú vas a ganar dinero rápido hay personas que les gusta mucho esta herramienta porque le permite hacer cash rápido o sea en 15 minutos cerró la operación cuál es la ventaja de una y de otra que con la otra herramienta con el escáner armónico como las operaciones son más largas puedes tener un margen de ganancia más alto como aquí las operaciones son cortas el margen de ganancia es más chiquito pero entonces es como decía el fenecido Jim Rohn que tú puedes multiplicar o sea que tú puedes compensar con número lo que no sabes o sea por ejemplo lo compensa con cantidad por ejemplo si la operación aquí son cortas y se gana un dólar en cada operación pues entonces ya tú sabes que si quieres ganar 10 dólares tú pones 10 operaciones en el escáner si la operación te va a dejar ganar 10 dólares una sola pues pusiste una y puedes poner más o sea todo es cuestión de que pruebes las herramientas y luego tú determines la que más te guste y te quedes usando esa ahora bien este Swing Trades o Night Owl es una mentoría de los domingos esta mentoría se da todos los domingos a las 11 de la noche con el dueño de la empresa con el dueño de la compañía con Christopher Terry es una persona con más de 25 años de experiencia como te dije una persona que ha generado hasta más de un millón por día en ganancia en operaciones en el mercado es una persona que te va a compartir su estrategia y él tiene el compromiso de ayudarnos a cada uno todos los domingos a las 11 de la noche hora del este él está ahí conectado para dar una clase y analizar el mercado porque como el mercado abre el domingo a las 5 de la tarde él hace esta mentoría a las 11 de la noche para analizar el mercado y ver las proyecciones para la semana y entonces pues es una manera de tú aprender directamente de una persona que genera millones de dólares en operaciones en trading ahora está también el pit talk esto es para mantener la comunicación es importante mantenernos comunicados y conectados es importante que te mantengas rodeado o rodeada de las personas que están haciendo lo mismo que tú es importante que tengas acceso a las personas con las cuales tú estás estudiando entonces pit talk es una red social para mantener la comunicación directa con los traders de la compañía para que tú tengas comunicación directa con los maestros con los instructores ¿verdad? tú vas a tener comunicación directa con ellos a través de esta plataforma es como una red social pero solamente para las personas que están activas con su membresía en nuestro equipo ellos también comparten ahí envían sus actualizaciones comparten también entradas al mercado comparten sus estrategias ellos analizan el mercado y lo que ellos encuentran ahí que sea bueno para compartírtelo te lo van a enviar por esa plataforma Swipe Trade esto es una aplicación móvil que se descarga tu celular y esta aplicación es manejada por los expertos que son traders también de la empresa los instructores y ellos están analizando esta aplicación y cada vez que ellos encuentran una posible entrada al mercado que sea muy buena ellos te la recomiendan a través de esa aplicación te va a llegar una notificación y tú solamente copia y pegas ok y Swipe Coin es lo mismo pero para criptomonedas Gold Cup bueno también aquí se trabaja o sea aparte de intercambiar las divisas o la moneda de un país a otro también se intercambian metales se trabaja con lo que es el oro con lo que es la plata con lo que es el petróleo deja mucho dinero el oro deja mucha ganancia no tienes que tener lingotes de oro en tu casa ni bloques de oro sino todo esto se hace digital como te dije esta aplicación es para la gente que quiere aprender cómo comprar y vender oro de manera digital y créeme que se gana mucho dinero con el oro ahora el bounce back esto es otra herramienta es otro software para ayudarte a que sigas obteniendo entradas al mercado pero esta herramienta específicamente tiene una estrategia exclusiva que la estrategia que usa es la estrategia que utiliza el dueño de la empresa para operar a través de esa herramienta o de ese software él aquí plasmó su estrategia su operativa entonces tú vas a acceder con un usuario y contraseña y vas a ver las órdenes que él te va a indicar a través de esa herramienta para que tú puedas operar en el mercado o sea te va a otorgar entradas potenciales regularmente las entradas te dan muy buenas ganancias las entradas que se comparten aquí en el bounce back ahora bien vámoslo bueno los bonos que esto solamente es por hoy recuerda hay ciertos bonos que van a seguir vigente pero por el día de hoy la oferta está increíble y no te la puedes perder déjame verificar yo no he chequeado ni el chat déjame ver si por ahí ay 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 espérate yo no he chequeado el chat yo no sé si hay preguntas dudas bueno vamos a los bonos vamos rapidito a los bonos el primer bono 1500 dólares para operar en forex te recuerda que al inicio te dije que hoy día tú tienes la opción de comenzar una cuenta de operaciones sin dinero propio sin sacar dinero de tu bolsillo bueno aquí te va hemos hecho una alianza con un broker Estados Unidos no está incluido si tú estás en Estados Unidos y estás viendo esta presentación este bono no está accesible porque este broker no trabaja con clientes de Estados Unidos pero hay otras opciones para ti si tú estás en Estados Unidos tú vas a contactar a la persona que te envió esta presentación o que te invitó a ver esta presentación y esa persona te va a decir cuáles son las alternativas disponibles para Estados Unidos pero este bono que voy a presentar ahora específicamente no está para Estados Unidos entonces este bono tiene ciertas condiciones porque nadie regala nada por nada pero bueno que te pongan 1500 dólares en una cuenta para generar una ganancia eso es increíble que puedas comenzar a generar una ganancia en una cuenta de inversiones sin dinero tuyo propio tiene sus restricciones bueno y tiene sus condiciones claro el broker te va a poner 1500 dólares en tu cuenta ¿verdad? en tu cuenta de inversiones tú vas a seguir las instrucciones que se te van a enviar para abrir la cuenta y cuando tú generes 150 dólares en ganancia en base a esos 1500 dólares el broker te va a exigir o te va a pedir que tú deposites 150 tuyos para que entonces ya tú tengas una ganancia de 300 dólares entonces ahí en ese momento el broker va a retirar los 1500 que te dio pero tú vas a seguir operando con los 300 que ya te quedaron en ganancia o sea el broker te va a poner 1500 dólares para ayudarte a ti a generar una ganancia para que en base a esa ganancia tú sigas operando ¿ok? para mí es un excelente trato porque te está ayudando a arrancar te está ayudando con el inicio ¿ok? y nadie hace eso ¿quién te va a poner 1500 dólares en una cuenta para que tú arranques? entonces el bono número 2 está mucho mejor porque a lo mejor tú dices ay Ada pero ¿y cómo yo voy a hacer eso? porque imagínate yo no sé cómo operar en el mercado y si pierdo ese dinero no tengas miedo está tranquilo o tranquila ahora viene lo mejor de todo bueno ahí es el 1500 dólares el depósito a la cuenta te enseñamos cómo solicitar ese bono ahora aquí viene lo mejor tenemos un equipo de trader que maneja un sistema de trading automático para nuestro equipo y esas personas te van a manejar esa cuenta de 1500 dólares ellos te van a ayudar a ti a generar los primeros 150 dólares en ganancia en esa cuenta para que así tú estés tranquilo tranquila y tú te puedas enfocar en educarte ¿te acuerdas que al inicio te dije que parte de la misión de Marques Live primero es educar y luego empoderar y enriquecerse o sea primero tú te vas a educar queremos que te concentres en tu educación en ver los cursos de la academia y en conectarte las clases en vivo mientras el equipo de trader va a ir trabajando esa cuenta tuya de inversiones y con nuestro sistema automático tú podrás generar de un 20 a un 40% de rendimiento mensual de tu inversión o sea y tú siempre vas a tener el control de tu dinero ¿ok? entonces es un buen trato porque se te va a poner 1500 dólares en una cuenta hay unas personas que se van a encargar de manejarte esa cuenta sin cobrarte nada para que tú puedas generar tus primeras ganancias ¿ok? y de ahí en adelante te van a seguir ayudando con la cuenta obviamente ya cuando tú llegues a una ganancia pues se te va a cobrar un mínimo por ciento por manejarte la cuenta si es que tú así lo deseas si no cuando tú te sientas listo y capacitado de que ya tú sabes tú manejas tu cuenta tú mismo o tú misma bueno ese es el segundo bono yo espero que te esté gustando porque esto está espectacular y cómo tú puedes bueno hay más bonos pero bueno vamos a hablar un poco ya de precio porque a lo mejor él dice ay pero ¿con cuánto me inscribo? ¿con cuánto me inscribo? mira la inscripción en esta academia para tener acceso a lo que te compartí ya que te dije que hay una academia con las clases grabadas con 100 videos grabados ¿verdad? sobre forex y sobre criptomonedas también te dije el de la IMLTV que son las clases en vivo con los traders con los profesionales en inversiones también te hablé de la herramienta que se llama escáner armónico que es la herramienta que escanea todo el mercado y te envía las posibles entradas que esa herramienta tiene un 80% de precisión en el mercado también te hablé del Night Owl que es la mentoría con el dueño de la empresa que es una mentoría todos los domingos a las 11 de la noche hora este también te mencioné la plataforma para mantenerte en constante comunicación con los traders que se llama Pit Talk todo esto tiene un costo de una matrícula de 225 dólares luego de 30 días tú comienzas a pagar tu mensualidad de 165 dólares ahora bien hay dos cosas que me encantan de lo que tú puedes hacer pero tienes que hacerlo hoy ahora de esta matrícula de 225 dólares tarán tarán tú solamente vas a pagar te digo que es una ridícula cantidad lo que vas a pagar y te vas a llevar todos los bonos te va a llevar los 1500 de bonos con el broker te va a llevar la opción de que te manejen la cuenta y acceso a la academia y a los traders bueno hoy tú solamente vas a pagar 155 dólares de inscripción pero eso solamente es hoy recuerda que dije al inicio que esto se está grabando y por qué lo grabé para enviarlo a las personas que no se pudieron conectar pero lo voy a enviar inmediatamente termine esta presentación yo voy a enviar la grabación las personas que vean el video después del lunes 4 de marzo esto no aplica tienen que pagar su 225 dólares de inscripción esto es una oferta de último minuto para que la persona que tomen tomen acción lo puedan aprovechar y por qué así porque mira créeme que quien va a hacer algo lo hace y punto la gente que le da mucha vuelta al asunto buscándole las 5 patas al gato nunca hace nada tú le de oferta o no se la de entonces esto es para la persona que de verdad quiere y toma acción porque eso demuestra que eres una persona accionable y que tú vas en serio en esto y tú vas a hacer sí o sí así que si ya tú estás comprometido con tus resultados quieres aprender cómo hacer esto contacta con la persona que te invitó no te vayas todavía que falta más pero contacta con la persona que te invitó envíale un mensaje ahora mismo envíaselo por WhatsApp o por donde sea que te ha llegado la invitación y dile mira quiero aprovechar esta oferta que Ada dijo de 155 dólares la inscripción la quiero aprovechar solamente está vigente por el día de hoy quiero aprovechar el bono de los 1500 dólares quiero aprovechar el bono de que hay un equipo de trader que me va a manejar esa cuenta y aparte de eso hay más bonos te lo voy a presentar ahora así que por eso te dije que no te me vayas ya porque di el precio no te vayas falta mucho más ahora bien te dije que en los próximos 30 días después de inscribirte comienzas a pagar tu mensualidad de 165 dólares pero ¿qué te parece si tú puedes ser gratis esa mensualidad te puedes ser gratis solamente con recomendar a dos personas y que dos personas se inscriban a través de tu enlace cuando esas dos personas que se inscriben a través de tu enlace comiencen a pagar su mensualidad en eMarketsLive o sea ellos se inscriben y en 30 días que comienzan a pagar la mensualidad desde ese momento que ellos comiencen a pagar su mensualidad tú vas a ser gratis en la academia por el tiempo que ellos estén activos pagando su mensualidad pues si ellos están un año estudiando en la academia y pagando su mensualidad tú vas a estar gratis ese año ellos también tienen este beneficio de tener sus dos clientes para ser gratis ellos también si se inscriben hoy antes de las 8 de la noche van a tener todos los bonos que ya yo compartí así que si tú tienes una amiga un amigo y tú te vas a inscribir hoy envíale este video para que esa persona también se inscriba hoy a través de ti y se pueda beneficiar de estos bonos también ok ahora bien esto es hasta lo que es forex ahora vamos para tu segunda fuente de ingreso que es la red de mercadeo para las personas interesadas hay personas que no les interesa la red pero hay otros que sí porque bueno yo hago las dos cosas yo prefiero dos fuentes de ingreso con un mismo modelo de negocio que una sola si puedo tener las dos porque no tener ahora vamos a hablar de la red de mercadeo cómo se genera ingreso con la red ok alguna persona me preguntan cómo sé cuánto puedo ganar en forex mira lo que tú ganas en forex cómo te puedo decir eso varía porque depende yo estoy estudiando la opción de comenzar tu cuenta verdad con el bono de 1500 y que tú puedas generar tu primeros 150 dólares en ganancia en tu primer mes o antes pero si tú tienes más dinero y tú quieres abrir una cuenta aparte de esa cuenta del bono eso también se vale porque si tú tienes dinero tú me dices yo tengo unos 500 dólares que lo quiero poner en una cuenta de inversiones o tú le dices a la persona con la cual tú te vas a inscribir tú le dices mira tú le dices yo tengo 500 dólares me voy a inscribir pero aparte de aprovechar el bono yo tengo 500 dólares que lo quisiera poner a trabajar para mí en una cuenta aparte pues se te abre una segunda cuenta con tus 500 dólares y ahí pues ese dinero va a crecer mega rápido porque puedes generar hasta un 20 o un 40% de esa cantidad mensualmente todo va a ser en base al capital de la cuenta ok pero el promedio que se puede generar en base al capital es de 20 a 40% mensual ahora mismo para la red de mercadeo por cada persona que se inscriba a través de tu enlace tú vas a generar 35 dólares de bono una única vez es un bono que se paga un regalo un bono de inicio rápido por cada persona que se inscriba a través de tu enlace tú vas a generar 35 dólares ahora bien cuando ya tú tengas tres personas inscritas a través de tu enlace ya tú eres lo que se llama platino 150 o sea ya tú generas 150 dólares en residual mensualmente la compañía aquí se paga semanal cobraría 37.50 semanal o sea que ya con tres personas inscritas prácticamente ya tú tienes cubierta tu mensualidad ok si es que decides hacer la red cuando tú tienes ya 12 clientes activos tú generas 600 dólares mensuales que son 150 semanal yo sé que 600 dólares mensuales extra adicional a lo que ya tú generas en ingreso yo sé que eso le cambia la vida a cualquiera porque 600 dólares en cualquier lugar son 600 dólares aquí en Estados Unidos las cosas son bien caras el estilo de vida es súper carísimo y costoso pero 600 dólares extra aquí ayudan bastante aunque sea para el pago del carro te funciona o sea y yo sé que en los países fuera de Estados Unidos por ejemplo en mi país de origen República Dominicana 600 dólares ni los profesionales se lo ganan mensualmente entonces con 12 clientes activos ya tú le platino 600 pero ¿qué sucede? aquí vamos a lo lindo del modelo de negocio que te dije de tener un sistema que te permita generar ingresos sin que todo el esfuerzo provenga de ti directamente si de esas 12 personas hay 3 personas que te dicen mira yo quiero hacer la red de mercadeo pues tú vas a ayudar a esas 3 personas a que ellos se hagan también platino 600 o platino 150 pues créeme que rápidamente tú vas a tener en tu organización 30 personas sin tú haberlas inscrito directamente simplemente porque te estás apalancando te estás multiplicando del esfuerzo de los demás todos están ayudando o sea el equipo está creciendo tú estás ayudando a tu equipo a crecer y por ende tú también como consecuencia tú también creces porque si tú ayudas a tu gente a ganar dinero tú también ganas y entonces todos ganamos o sea rápidamente tú puedes tener 30 personas en tu organización y generar lo que son mil dólares mensuales que son 250 dólares semanales ahora bien ya si tú tienes un poquito más de experiencia en redes de mercadeo y tú dices bueno ya yo tengo yo puedo iniciar aquí yo sé que pues 30 personas van a venir conmigo 50 personas van a venir conmigo mira cuando ya tú tienes 75 personas en tu organización tú generas 2 mil dólares mensuales cuando tienes 225 personas en tu organización tú generas 5 mil dólares mensuales cuando ya tú tienes 500 personas en tu organización tú generas 10 mil dólares mensuales más 2 mil de bonos que te dan serían 12 mil dólares mensuales y así sucesivamente ok y nuestro equipo en el equipo que tú vas a estar si tú te unes a cualquier a una persona que te invitó a ver esta presentación si tú eres parte del equipo los patrones de internet las personas que estamos en el equipo que nos están mentoreando en nuestro equipo que nos dan las instrucciones cada día pues hay un Sherman 10 que Luis entonces un Sherman 10 que él genera sobre 12 mil dólares mensuales también tenemos un mentor directo que es Alejandro que genera 25 mil dólares mensuales y con los bonos él llega a 30 mil ahora bien hay más te acuerdas que te dije que hay otro bono hay un bono que yo no he mencionado y lo que se fueron se lo perdieron para personas que quieran decidas hacer la red tenemos un tercer bono que es una plataforma una plataforma de marketing donde nosotros enseñamos marketing digital donde te enseñamos cómo crear tu marca personal donde te enseñamos cómo crear embudos de venta donde te enseñamos cómo hacer publicidad pagada en Facebook donde te enseñamos cómo prospectar con redes sociales tenemos un curso para prospectar en Instagram para traer prospecto con Facebook Live para traer prospecto con video marketing todo eso que lo enseñamos en esa plataforma esa plataforma tiene un costo de mil dólares al año pero para ti por ser parte de nuestro equipo porque esta plataforma se vende aparte para los que no son del equipo pero para los que son parte del equipo la plataforma es gratis o sea tú vas a aprender cómo tener un sistema automático de generación de ingresos por internet creando embudos de venta o sea todo eso lo enseñamos en esa plataforma y aparte de eso para las personas que ya tienen negocio porque yo sé que hay personas que están interesados en aprender cómo invertir porque a lo mejor ya tienen un negocio y están generando dinero pero quieren también invertir ese dinero que están ganando o invertir parte de ese dinero que están ganando también hay personas aquí que ya tienen negocio y no saben cómo llevar ese negocio a internet bueno para esas personas tengo un mega regalo pero como te digo para tú tienes que ser parte de nuestro equipo si quieres acceder a estos cursos si lo quieres comprar por tu cuenta sin ser parte de nuestro equipo lo puedes hacer pero sales mejor uniéndote al equipo para recibir todos estos cursos todos estos bonos este curso embudo maestro es para personas que a lo mejor ya tienen una idea de negocio o ya tienen un negocio pero no saben cómo llevarlo a internet en este curso embudos maestro el entrenamiento es en video y se le va a enseñar paso a paso cómo llevar un negocio a internet y tener éxito imagínate poder tener un sistema que trabaje para ti en piloto automático incluso mientras duerme esto es esto es real porque yo tengo embudos que venden mis productos aparte de lo que yo hago en Market Life que venden mis productos y esas ganancias se generan porque esos embudos están corriendo por ahí y el dinero entra a lo mejor yo estoy durmiendo en cualquier actividad y cuando me doy cuenta mira se vendió este curso se vendió lo otro con este curso tú vas a aprender a hacer eso este curso de Alejandro Bros y este curso se vende en 500 dólares pero para ti vas a ser gratis o sea si ya tú tienes un negocio o tú tienes una idea de negocio y quieres aprender cómo llevar esa idea de negocio a internet este curso es para ti y va a ser gratis para ti por ser parte de nuestro equipo en Market Life solo para las primeras 10 personas que tomen acción porque como te dije se premia a las personas que toman acción ok y esto solamente está vigente por hoy lunes 4 de marzo hasta las 8 de la noche hora de México ahora bien vamos a recapitular de qué es lo que tú te vas a llevar hoy te llevas el equipo el paquete platino bueno aquí dice 218 pero son tú a pagar hoy 155 dólares te va a llevar el bono de 1500 del broker para abrir tu primera cuenta de inversiones te va a llevar el bono de que nuestro equipo de traders nosotros cobramos un 30% por manejarle las cuentas a otras personas pero por el momento esto va a estar gratis para ti ok ya luego cuando tú tengas una ganancia te vamos a explicar cuándo tú vas a comenzar a pagar ese 30% para que te manejemos tu cuenta en automático pero por el momento no te preocupes por eso entonces hoy tú solamente vas a pagar 155 dólares y aparte te va a llevar el curso de embudos maestros que cuesta 500 dólares recuerda el de Alejandro que te dije para que aprendas cómo llevar tu negocio a internet o la idea de negocio que tú tengas tú vas a recibir en total son 3.222 dólares así vigencia hasta hoy lunes 4 de marzo a la 8 pm hora de México así que contacta en este momento a la persona que te invitó a ver esta presentación dile que estás listo para hacer tu inscripción que te pase el enlace para tú hacer la inscripción y comenzamos y desde ya te doy la cordial bienvenida al equipo voy a ver si hay alguna pregunta en el chat estoy por aquí a ver si hay preguntas déjame ir al chat no hay dudas preguntas preguntas ¿quién tiene pregunta? ¿alguna 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 pregunta? ¿todo claro? más claro que el agua ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta?